Hoy les voy a leer un libro que se llama El Hombre de Pastel de Manzana. El Hombre de Pastel de Manzana. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hornear? ¿Puedo hacer galletas? ¿Puedo hornear una torta? ¿Qué crees que va a decidir? ¿Puedo hacer tarta de manzana? Tomo un sartén y hago un hombre. ¿A sus pasteles alguna vez le han hecho caras? ¿O diferentes diseños? Yo sí. Lo puse en el horno para hornear hasta que se bronce. ¡Oh no! ¡Ahí va mi pastelito de manzana! Hasta que se broncee. Y luego saltó el pastelito y... ¿Ven qué pasó? Dice, corre, corre, lo más rápido que puedas. No puedes atraparme. Soy el hombre en el pastel de manzana. Y corre fuera de su casa. Pero no seguiré al hombre de tarta de manzana. ¿Cómo crees que lo vaya a atrapar? Si está fuera de su casa. No lo sé. ¡Oh no! Tengo un plan mejor. ¿Qué creen que sea su plan? Rueda, 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 lo más rápido que puedas. Lo atraparé al señor manzana. Va corriendo y ella lo atrapará. ¡Achú! 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 Lo atrapó. En su sartén, lo atrapó. Creo que rodó alrededor de la casa. Y cuando llegó a ese punto, ella estaba lista con su sartén y lo atrapó. Y fin. ¡Gracias!